Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 1. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Dios ha dotado la naturaleza de lo necesario para satisfacer todas nuestras necesidades físicas, mentales, sociales y espirituales. Son abundantes los medios con los que contamos para experimentar una vida plena. Pero desde que el hombre se reveló contra Dios la naturaleza también ha sido contaminada y son abundantes los medios para contaminar la vida y destruirla. Nada es bueno o malo en sí mismo, sino el uso que se le da. La cola pegante es muy buena para unir objetos entre sí, pero hay personas que aspiran su esencia para drogarse. Desde hace miles de años la planta de coca ha sido utilizada por las culturas andinas como digestivo y con fines analgésicos y curativos en intervenciones médicas. Pero lamentablemente se hizo conocida en el mundo entero por sus alcaloides, entre los cuales se obtiene mediante un proceso químico descubierto en el siglo XIX en Europa el clorhidrato de cocaína, una sustancia que es un componente estimulante del sistema nervioso central y con alta tendencia a formar hábitos de dependencia psicológica. El apóstol Pablo le advirtió a Timoteo que en los últimos tiempos y sin lugar a dudas ya estamos en ellos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Esto lo encontramos en segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 2 al 4. Todo lo saludable que Dios ha colocado en la naturaleza es bueno para disfrutar de una buena salud. En los cereales, las frutas, las verduras, las legumbres y los frutos oleaginosos se encuentran todos los nutrientes que necesitamos. Si acudimos a Dios con una mente sencilla y con un corazón dispuesto a dejarnos influenciar por él, nos enseñará cómo preparar alimentos sanos libres de las toxinas de la carne y de los metales pesados del pescado. Debemos examinar nuestros hábitos. Abusar de nuestro cuerpo trae consecuencias terribles al paso del tiempo. Cuando somos jóvenes, todo vale. Nos parece que nada ocurrirá porque podemos con todo. Pero llega el tiempo cuando el cuerpo ya no resiste y la factura finalmente es demasiado alta. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.